Hola a todos. Bienvenido a este canal. Hoy voy a mostrarte cómo enviar la ubicación en Discord. Esto es muy simple. En primer lugar, debe ir a su Google Maps. Después de eso, debe seleccionar su ubicación particular o su ubicación actual que desea compartir. Simplemente haga clic en esa ubicación en particular. Bien, ahora en la parte inferior, puede ver que hay cuatro opciones como dirección, inicio, guardar, compartir. Haga clic en el botón compartir. Bien, ahora puedes ver un botón copiar al portapapeles. Haga clic en él. Por lo tanto, se ha copiado la URL de ubicación. Ahora tienes que ir a la aplicación Discord. Después de eso, debe ingresar al chat de esas personas en particular a donde desea enviarlo. Así que digamos. Este es el particular. Secciono personas a las que quiero enviar esta ubicación. Así que pégalo y envíalo. Y eso es todo. Así de fácil puede enviar la ubicación. Entonces, si este tutorial te ayudó, como este video. Y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.